¡Buenísimo! ¡Perfecto! Bueno, ahora vamos a seguir con mensaje, como decíamos anteriormente. Próximo simple con las redes. Suena un mensaje en el teléfono, y no soltó, y no soltó. Señales activan mi contestador, y no soltó, y no soltó. Te descubro cerrando esas líneas a mi alrededor. Te descubro esperando esas líneas a mi alrededor. Arrullos distantes que provocación. Y no soltó, y no soltó, y no soltó. Intrigar saber cuál fue tu obsesión. Y no soltó, y no soltó. Te descubro observando esas líneas a mi alrededor. Te descubro esperando esas líneas a mi alrededor. Todas en la muerte. O kno. Música Te levanto esas líneas a mi alrededor Te descubro esperando esas líneas a mi alrededor Música 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 Música